La vida es un juego mágico. Y nunca se olvidan las primeras veces en él. La primera mirada, la primera sonrisa, la primera emoción, el primer amor. La primera decepción, las primeras lágrimas y lo más importante, el primer desamor. Es tal el dolor que se siente que todo se acaba. Uno cree que no podrá levantarse de nuevo ni será capaz de enamorarse. Después, repentinamente, con un toque mágico, todo cambia. Y no puedes evitar enamorarte. ¿Estás bien? Estoy mejor ahora. ¡Gracias! 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 Ya casi. Muy bien. Hija, se ve tan hermoso como tus diseños. Lo único que hice fue dibujarte cosiendo. Estás siendo muy injusta contigo, Iku. A todos les han encantado tus diseños. Así es, desde el carnicero hasta el verdulero. Todos en el vecindario están locos por mis diseños. ¿No es increíble? Gracias a ti, el número de mis clientes está creciendo, hija. Sí, bueno, al menos soy útil. Anda, sube a cambiarte. Su crán puede venir por el vestido de novia. Y si resulta que no soy de la misma talla que su hija. Entonces, no podré ajustarlo a tiempo. Vamos, cámbiate o si no se te hará tarde. Madre. Dime, hija. No puedo ir. Me rindo. No seas ridícula, Iku. Has esperado mucho para este día. Pero será en vano. No lo sabrás si no lo intentas primero, hija. Van a amar tus diseños, ya lo verás. ¿Estás segura? Claro que sí. Confía en lo que te digo. Anda, que no se te haga tarde. Mi niña hermosa. Yo abro la puerta. Hijo, con calma. ¿Cómo estás? Mamá, Seyma está aquí. Oiku, Seyma ya llegó. Enseguida voy. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Vine a tomar café con ustedes. Bienvenida, Gulceden. Adelante, pasa. Seyma, ¿gusta sentarte? Ya me tengo que ir. No, gracias. Madre, voy a estar entrenando. Está bien, hijo. Y cámbiate la camiseta después de entrenar, por favor. Sí, mamá. ¿Está bien? No lo olvides. Está bien. Creo que es bueno para Oiku que en este momento no se encuentre sola. Seyma, por favor, cuídala. No te preocupes por eso. Buenos días, Lucerio. Hola, querida Oiku. Mi niña. Nos vemos, hija. Buena suerte. Ya viste. Nos vemos. Nos vemos. Bien. Muy bien, perfecto. Hola, papá. Buena. Ay, hola. No puedo decidir qué comprar. Todo te quedó divino como siempre. Muchas gracias, querida. Qué linda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es maravilloso que hayas abierto esta tienda. Es bueno, ¿verdad? La última vez que te vi fue en la exposición de Miran. Así es. Todos volverán a hablar de ti. Eso te lo aseguro. Vamos a posar. ¿Sibel? ¿Cómo estamos? Nos vemos. Quiero unas fotos por acá. ¿Mi reina? ¿Sí? 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 ¡Cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Ah! ¡Allá llegó! ¡Aquí está mi inspiración! Hola, madre. Vamos a posar. Madre, es suficiente. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Tú te ves excelente como siempre, Onim. Dime que no vienes con ella, ¿verdad? Madre. Está bien, bien. Mi reina, te esperen para la entrevista. De acuerdo. Ven, dame un beso, un beso. Hijo, ¿qué ves aquí? Justo en verde. Señor Boulain, ¿cómo estás? ¿La puedo ayudar? Buscó a la señora Onim. ¿Quién necesita? Soy su gran admiradora. ¿Quién no lo es? Cierto. Traje mis diseños para que los vea. Todos los traen. Seguro que mucha gente trata de acercarse como yo. En fin. Mire, no puedo arreglar una cita con ella, pero si me deja sus diseños, puedo dárselos. ¿Eso haría? ¿Escribió todos sus datos? Así es. Si le interesa, ella le llamará. Muchas gracias. Gracias. Dos meses después. Hermana, es el tuyo. Sí, Gulseren, ¿cómo estás? No, Seyman no ha regresado. Bien, si su papá pregunta, ella se quedó con nosotros. Está bien, cuídate. No me van a hablar. Ya han pasado dos meses. Demasiado. Tienes que ser paciente. No sabemos cuánta gente trata de contactarla de la misma forma que tú. Además, no sabemos cómo funcionan estas cosas, hija. Tienes razón. Claro que la tengo. Espero que sí. Como sea, se me hace tarde. Te quiero. Tranquila, hija. Oye, escucha. Las cosas serán mejor de lo que te imaginas. Confía en mí. Solo tienes que relajarte. Y todo llegará. Trato hecho. Que sea linda. Muy bien. Seyma. ¿Dónde estuviste toda la noche? Tu madre llamó. Está preocupada. ¿Estás bien? Nos peleamos. ¿Otra vez? Esta vez se terminó. Está bien, no lo perdonaré. ¿Qué pasó? Todo pasó. No puedo decirte aquí. Vamos a mi casa. Se me hace tarde. Lo olvidaba. Ve a la tienda después de la escuela. Está bien. Hasta luego. Adiós. Van muy bien. Mira. No importa, lo harás mejor. Oigan, quiero ver que se esfuercen. Sigamos. ¡Enre! Vamos, chicos, sigan. ¿Acaso no irás a la escuela? No, tenemos un partido importante y tenemos que trabajar mucho. Iré mañana. Muy bien. Yo tomo notas por ti. Muy bien. Gracias. Bien, vamos, chicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estacioné mi auto? ¿Dónde estacioné mi auto? Me teme, me va a matar. ¡Dito sea! ¡Oye! ¡Oye! ¡Deja mi auto! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Ya molesto? ¿Y con quién crees, papá? ¡Ah, ya! Buenos días, señor Bulent. Buenos días. ¿Le sirvo té? Sí, gracias. ¿Y a usted? Ah, no, gracias. Me tengo que ir. ¿No ha despertado, Burcu? Hola, ya desperté. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, princesa. ¿Quiere desayunar algo, señorita? No, ya es tarde para la escuela. Me tengo que ir. Siéntate a comer algo, niña. No te preocupes, papá. Puedo comer algo en la escuela. Así es, sí. Vamos, Burcu. Adiós. Anda. Mete. Ven. ¿Esta noche? Ah, no debes preocuparte por nada. Lo estoy organizando. Todo estará perfecto. Ah, qué bueno, hijo. Está bien, te va a encantar. Hasta luego. Adiós. Hermano, ¿hablaste con papá? ¿De qué? Ay, hermano. No quiero que te quedes en Estados Unidos, hermana, más tiempo que necesario. ¿De verdad me dio permiso? ¿Mm? Ah, eres el mejor hermano del mundo, el mejor de todos, el más guapo. Está bien, está bien, nos vemos. Con cuidado. Y, Pec, ¿Ayás llegó? No ha llegado. ¿Y no ha llamado? Tampoco. Está bien, síguelo llamando hasta que la encuentre, ¿sí? Bienvenidos. Buenos días. ¿Señor Dinces? Soy Mete, su socio. Eh, Ayaz aún no llega, señor. Espero que no se demore para nuestra junta. Estará aquí en cualquier momento. Eh, pasen, por favor, a la sala de juntas y tomemos un café. Sigue insistiendo, por favor. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué sucedió? Se ponchó el neumático. Tal vez dame tiempo. Ah, ¿gusta en otra taza de té o un café? No. Espero que su socio tenga una explicación. La tiene, estoy seguro de eso. Aquí tiene, señor. Gracias. Lo detuve primero. Y yo llevo como una hora esperando un taxi. Por favor, tengo que ir a la escuela. Y yo voy tarde a una junta. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Oye, ¿ya viste lo que hiciste? ¿Me acusas? Así es. Soy una dama. Pórtate como un caballero. Sí, seguramente usas ese pretexto para todo. ¿Detendrás el siguiente taxi antes que yo? No lo creo. ¡Ah, genial! ¡No estés ahí parado! ¡Ayúdame! ¡Oye, Kassime! ¡Fracturas! Tu cabezota no puede romperse tan fácil, tranquila. Cuidado, ve lo que haces. Perdóname, no fue mi intención. Mejor me voy a alejar de ti de una vez. ¡Mucho mejor! Están en la sala de juntas. ¿El azul se te ve bien? Muchas gracias, señor Vincer. Si el señor Ayaz no llega, tendremos que irnos. Lo siento tanto, señor. Nos interesa la calidad y que el proyecto sea original, pero nos importa más la disciplina que muestre su personal, señor. Pero veo que... Ya nosotros. Lamento llegar tarde, de verdad. Tuve un accidente en el camino. Juro que no volverá a suceder. Espero que esté bien. No se preocupe. Nada grave. Perdón por hacerlos esperar. No pasa nada. No se preocupe. Empezaré mi presentación enseguida, señores. Creo que será imposible que lleguemos a la siguiente junta. Solo tenemos que informarles que llegaremos un poco más tarde. Nosotros hemos diseñado el centro comercial con dos niveles. Se ve que es realmente diferente. Me gusta. Hemos separado totalmente estas dos áreas por las siguientes razones. Una es para restaurantes y otra es para cafés. De esta forma, queremos destruir la impresión de una sección de comida de un solo piso. Les diré los detalles. El renacimiento supone una nueva forma de entender el arte. Las artes liberales ya no están controladas por los gremios. Adelante. Sino bajo la protección de los muchos príncipes y la burguesía. Y nacen así los mecenas como las familias Medici, Ruzeli, Tornabuni, Opato. ¿Qué pasó? Sin embargo... Primero perdí el taller del maestro. Y luego discutí con un idiota. Señoritas. ¿Pueden salir de mi clase? Por favor, la están interrumpiendo. Perdón, maestra. Este artista representa más que un motivo al lado de sus pinturas. Lo que en verdad quiere representar... ¿De quién es ese teléfono? ¿Otú? Pero no es mío. Mire usted misma. Le voy a mostrar. Antes de iniciar mi clase, les advertí a todos que tenían que apagar sus teléfonos. Salte. Pero le juro que este teléfono no es mío. ¿No es una chica normal? Qué linda. Por lo menos te diste cuenta que no era tu teléfono. Pudiste llamarme antes y te diste cuenta. ¿Me puedes traer mi teléfono, por favor? ¿Y por qué te lo voy a llevar? Pasó eso por tu culpa. Por eso me lo tienes que traer a la escuela. Está bien, pero con una condición. Tienes que prometerme que me vas a recibir con tu negrilla de lunares. ¡Tú! ¿Tú revisaste mis fotografías? Es una grosería lo que hiciste. Ayaz, me voy ya. Entonces puedes venir si no quieres que siga revisando tu teléfono. Dame la dirección. ¡No! ¿Café? No. Solo quiero mi teléfono si ya dejaste de humear. Terminé. Y espero no volver a verte. ¿Qué tal esto? Sí, muy bien. Sienta la textura, mire. Me gusta. Sienta la textura, mire. Sienta la textura, mire. Mete. ¿Hola? Ah, Oiku, ¿podemos hablar? Así es. Dime, te escucho, Mete. Está bien, gracias. Oye, dime dónde estás, Oiku. Te necesito. ¿Qué, me necesitas? Estoy en la tienda donde trabaja una amiga. ¿Y qué tienda es? Está bien. Sí, ya sé dónde es, conozco el lugar. Llego en poco tiempo. Llego en poco tiempo. ¡Aquí! ¡Aquí! Me veo terrible Buenas tardes ¿Es para su esposa? No, no es así Ajá, entonces debe ser para su novia Me temo que te equivocas Estaré equivocada, nunca me había hecho tan feliz ¿Le ayudo? ¿Qué talla está buscando? Por eso estoy aquí, es que la verdad no sé nada de esas cosas Ah, entonces... ¿Mete? Ah, Oiko, qué bueno que estás aquí, tienes que ayudarme por favor No sé qué comprar de regalo para el cumpleaños de mi hermana Burku Ah, está bien, vamos Entonces estás en el lugar correcto Oiko, ¿no vas a presentarnos? Él es... Mete, mi amigo, hermano de Burku Ah, sí sé quién es, pero no nos han presentado Ojalá pueda conocerla Seima, mi amiga del vecindario Se queda en tu antigua casa Ah, ¿en serio? Me da gusto conocerte, Seima Igualmente Déjame mostrarte lo que tengo, a ver qué te agrada Claro Ten Seima, agradezco mucho toda tu atención Espero verte pronto De nada, espero que le guste Muchas gracias a ti también, pequeña Nos vemos esta noche en la fiesta, ¿de acuerdo? Nos vemos Adiós ¿Cuándo se dará cuenta que ya soy una adulta? Nunca, si no te arreglas nada Toma la bolsa que está atrás ¿Y qué es? Te compré algo de ropa para que lo uses esta noche Escoge algo Maquillate un poco, suéltate el cabello Ya es momento de que empieces a arreglarte como una mujer adulta ¿Quién, yo? Ay, espero que esté ahí Ahí está, es tan lindo Anda, vamos con él Anda Ahora vamos a patear el balón muy fuerte Ameth y Burad sacan el balón de la esquina Tira, ya Tira Bien Bien hecho, Sem Bien Vamos a hacerlo otra vez Vamos, muchachos Está bien, pueden hacerlo Háganlo de nuevo Sigan, chicos ¿Cómo estás, Emre? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Burcu me llevaba a mi casa y pasamos a saludar cuando te vimos Muchas gracias Vas a ir a mi fiesta esta noche, ¿verdad? Sí, trataré de ir Sí, por favor, tienes que ir Vamos, te vas a divertir mucho Mi hermano puso todo Todo lo que habrá en la fiesta será gratis No les prometo nada, pero trataré de ir, chicas Mejor nos vemos después Hasta luego ¡Tráiganme el balón, chicos! Ay, espero que haces esta No va a ir ¿Por qué tuviste que decirle eso? ¿Dije algo malo? Dijiste que todo es gratis Porque sé perfecto que por ahora su situación no es muy buena Y no quise que dejara de ir por eso Lo hice a propósito Bien hecho, gran idea ¿Hice mal? ¿Qué hice? ¿Ah? ¿Lo estropeé todo? Ay, por favor, amiga, di que no Tienes que ayudarme a remediar la situación De verdad que no sirvo para esto Siempre lo arruino todo Hermana, hermana Te habla Seyma por teléfono Hola, Seyma Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy arreglándome para la fiesta Es esta noche Ah, es cierto Debí haberlo olvidado Esperaba que pudieras venir a la casa conmigo Mi novio aún no me ha llamado Estoy muy triste Ah, ¿será muy tarde si voy después de la fiesta? No, aquí estaré Está bien, te veo más tarde Ah, tal vez pueda ir a la fiesta contigo si no te importa Para no quedarme sola Ah, tu amiga puede convertirse en mi amiga también, ¿no lo crees? Claro, si quieres Ah, estaré ahí en dos minutos Me voy a arreglar un poco, pero no será nada exagerado Está bien, hasta luego Nos vemos Mamá, ya me voy Está bien, no llegues tarde Oh, Oiku, ¿eso es un vestido? Así es, me veo muy mal Por favor, dime Dime algo Madre, por favor, dilo ¿Quién es él? ¿De qué hablas? El chico que te gusta No hay ningún chico que me guste Llegó Seima Y no quiero hacerla esperar No llegues tarde Diviértete Te arreglaste Sí, solo un poco Yo te conozco muy bien, Oiku ¿Se ve bien? Mucho Te ves muy elegante Yo gano otra vez ¿A quién miras? Son las chicas del vecindario Lo siento, Emre Está bien No voy a advertirte de nuevo Seima irá a la fiesta Qué bien Para que no estés sola ahí ¿No piensas ir? Tengo que trabajar esta noche Lo lamento Una hora Tengo que trabajar Burku se va a poner muy triste Anda, vamos Las llevo a la fiesta No, gracias Nosotras nos vamos solas Vamos, anda No caminen solas A esta hora de la noche Gracias, Emre Súbete, Oiku Todo es justo como quería Muchas gracias Me da gusto que estés feliz Tu hermano me ha estado llamando Desde la mañana Para preguntarme Por toda la organización De la fiesta Desde los colores que usaría Hasta las veritas Feliz cumpleaños Gracias Me da mucho gusto Que hayas venido Espera un momento Bienvenida, mi amor Pensé que no vendrías Cambié de opinión ¿Adquieres un jugo? ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Me da tanto gusto Que hayas venido, querida Qué bueno que estés aquí Ay, qué gusto ¿Y qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, querida Ajá ¿Todo está bien? Sí, todo está bien No te preocupes ¿Estás seguro que no quieres entrar? Ah, no Salúdala Y llámame si necesitas algo ¿De acuerdo? Está bien Anda Bienvenidas Bienvenidas Pero tuvo que trabajar En el taxi de último minuto Pero dijo que nos vamos a reunir Para celebrar esta semana ¿Qué te parece? Ay, sí ¿En serio? Ella es Seyma Mi amiga del vecindario Hola Mucho gusto Igualmente Ah, feliz cumpleaños, Burku Hoy me enteré Y no pude comprarte nada Ay, despida No importa Está bien Adelante Bienvenidas Bienvenidas Uy, cool Te ves Estupenda Muchas gracias Oye, ¿le gusta el vestido que escogí? Mucho, mucho Gracias de nuevo por tu ayuda ¿Por qué lo trajiste? No me agrada ¿Por qué? Es linda No lo sé Solo no me cae bien Parece que le gusta mi hermana No se preocupes Mírala Es obvio No Ella tiene novio Es igual No me agrada Dijo que me ve muy bien ¿Escuchaste? Te lo dije Estoy segura que algo puede pasar entre ustedes Y creo que puede ser hoy mismo ¿Lo crees así? Sí Chao No me agrada Y vamos a continuar esta noche con karaoke para todos El karaoke me encanta Así que te gusta cantar Así es Entonces vamos ¿Quién va a cantar primero? Vamos, sube Por aquí Oh 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 ¡Gracias! 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 Si Dios te Harris Decesse vivir Getung right down No baaaran el hammer Me hiciste más bien... ¡Sí! ¡Gracias! Sí, te lo digo en serio Oikku ¡Oijú! ¡Oijú! ¿Enre? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine aquí para llevarte a tu casa. ¿Estás bien? Por favor, sácame de aquí. Bien. Vámonos ya, está bien. A ver, tranquila. Te lo agradezco. Por nada. Oijú. ¿Segura que estás bien? Estoy bien, Enre. Gracias. Sé que aún no me has dicho nada. Pero si quieres hablar, sabes que estoy aquí para ti. Sí. Bienvenida. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Verdad que te divertiste? Sí, gracias. Perdón por esperarme hasta tarde. Hija. Platicamos en la mañana. Que descanses. Que descanses. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Los catalentos de los clubes grandes vendrán a vernos. Si me escogen, sería tan increíble. Les compraría una casa a cada uno y todo sería diferente para nosotros. Ya estás pensando en nosotras. Tengo que hacerlo. Soy el hombre de casa. Oye, regreso ahora. Nimeth, ¿qué tiene? ¿Ya se va? Tengo que dejar mi casa e irme a otro lado. ¿Y por qué? No lo entiendo. No pude oponerme a mis hijos. Los compradores les pagaron por la casa, pero no tiene precio. Llegué aquí cuando me casé. Hay tantos recuerdos. Lo hacen por la construcción del centro comercial, ¿verdad? Eso parece. Y no nos preguntaron si queríamos. No. Llenarán de departamentos. Así es el destino, niña. Espere, espere. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Así, pásalo para allá. Con cuidado. ¡Ese es el destino! ¡Vamos! ¡Vamos, Sem! ¡Muévete! ¡Ay, no! ¡Verdad! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Muchachos! ¡Vamos, equipo! No se preocupe, todavía pueden. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Sem! ¡Vamos, Sem! ¡Vamos, vamos, Sem! ¡Vamos, Sem! ¡Vamos, hermano! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Es el mejor! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Sigan! ¡Rápido, rápido! ¡Centre el balón! ¡Hazlo ya! ¡Que cortes por la banda! ¡Gol! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Te he dicho que te abras a la izquierda! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale, dale, dale! ¿Qué tipo de personas son ustedes? Están dejando a la gente de aquí sin donde vivir. ¿Alguna vez se preguntaron si queríamos un centro comercial? Les hablo a ustedes. ¿Están sordos? ¡Volten a verme! Ya me volteé. ¿Qué? ¿De repente ya no pudo hablar? Digo que están dejando a la gente sin un hogar. No los estamos sacando de su casa por la fuerza. Hemos pagado un precio alto por ello. No es tan sencillo. Para usted todo tiene un precio y puede ser comprado. Pues si no fuéramos nosotros, alguien más lo haría. ¿Para qué pierdo el tiempo? Tú... ¡Oye, espera! ¿Tu enojo es porque la gente de aquí se va a quedar sin casa? ¿O sigues enojada conmigo por lo de las fotos? Porque si es por las fotos, no te preocupes. Ya olvidé por completo lo que vi. No fueron tan impresionantes como para recordarlas. Creo que me confunde con alguien más. O sus tácticas son muy malas. Oye, ¿cu? ¿Hay algún problema? No. Es muy guapa. Oye, ¿viste eso? ¿Creen que no la conozco? Oye, ¿viste eso? ¿Viste eso? Oye, ¿viste eso? ¿Viste eso? Oye, no me lo hacía. Te lo hacía. ¡Ah! ¡Oiku! Mira. ¿Cuál crees? ¿Este? O también... este. ¿A dónde vas? ¿A dónde él me lleve? ¿De quién estás hablando? Ay, Oiku. Obviamente hablo de Mete. Me habló y me invitó a cenar. Seguro vamos a un lugar elegante. Por cierto, le dije a mi papá que me iba a quedar aquí contigo, ¿está bien? ¿Mete va a venir por ti? Pues sí. Los amigos de mi papá me han visto bajarme del auto de risa y me están vigilando todo el tiempo y no puedo cometer un error. Quería ir por mí al trabajo, pero lo convencí. ¡Qué interesante! Ajá. Como si él pudiera evitar que lo frecuentara. Solo quiere sentirse mejor consigo mismo, eso lo sé. Como sea. ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿Este o este? Puede llegar en cualquier momento. ¿Hola? ¡Mete! Ahora voy, ¿sí? Está bien. Señora Jazz, bienvenido. Hola, ¿Bulente está aquí? Sí, está adentro, en la sala. Está bien, gracias. Me siento como de 15 años. Igual que si tuviera 15, igual. ¿Por qué tan felices hoy, mamá? ¡Ay, Jazz! Hijo, bienvenido, querido. ¿Y cómo estás, Bulente? Estoy bien, hijo. ¿Y tú? Muy bien, te lo agradezco. Él y yo estábamos tomando una taza de café. Debíamos vernos en la oficina, pero él me trajo la ropa aquí para facilitarme las cosas. Como siempre busca ayudarme, ya lo conoces. ¿Qué pasa aquí? Todo está bien, hijo, muy bien. Mete dice que todo va muy bien en el trabajo. Sí, todo está bien. Yo solo voy a tomar unas cosas para que sigan platicando libremente. No es necesario. Oye, ¿ya comiste algo? Yo, yo de por sí ya me iba. Sí, sí, él ya se iba. Te llamo después para ver eso. Muy bien, Bulente, hablamos después. Y saluda a Mete y Burko de mi parte. Sí, está bien. Bueno, hijo, nos vemos, ¿eh? Sí, nos vemos. Sí, adiós. Déjame hablar con mi gente. Está bien, querido. No, 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 no. Hija mía. Pasa, mamá. Sabes que estoy bien, mamá. Oh, pero ¿por qué dices eso? Por las galletas y la leche. Tu táctica para hacerme hablar desde la infancia. Así que tengo que encontrar una táctica nueva, ¿verdad? Es por el chico que te gusta, ¿verdad? Oye, mamá. ¿Qué sentiste cuando supiste que papá estaba con otra? Perdóname, mamá. No debí preguntarte sobre ese tema. ¿Qué sentiste? Dolor. Un dolor tan grande. Luego sentí mucho miedo. ¿Sentiste miedo? Pensé que tal vez de alguna manera yo podría... lograr superarlo y sobrevivir, pero tenía miedo de que... si él se iba de nuestra casa con ella, nunca iba a poder... aceptar verlos a ustedes tristes y afectados por mi tristeza tan infinita. Mamá, pero la gente se acostumbra. ¿No es verdad? Así es, hija. Mamá, te amo. Tus galletas mágicas hicieron que quisiera hablar. No, 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 no. Entonces, nos vemos mañana en la comida. Pero de nuevo, si puedes hoy, llámame, por favor. Adiós, hermosa. Hasta luego. ¿Qué sucede? No, nada. Ni se nota en tu sonrisa estúpida. No, nada serio. Yo no sé de qué estás hablando. Mejor cuéntame de ti y de los avances. ¿Qué tanto hiciste? Cuéntame. Creo que podemos empezar a trabajar pronto. Además, tomé unas fotos para que puedas verlas ahora. ¿Dónde está mi cámara? Ay, no, maldita sea. Debe valer mucho. Está muy bonita. Sí, parece que es costosa. Su dueño preguntará por ella en la estación. Deberíamos llevársela. ¿Es una broma? Deberíamos venderla. Y podríamos repartirnos el dinero entre los dos. Ya, no seas tonto. Es dinero de alguien más. No estarían mal unos zapatos nuevos para jugar fútbol. Chicos. Dejé una cámara profesional aquí. ¿La han visto? Ah, veo que la encontraron. Ya sabía que estaba aquí. Sabía que estaba aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo está tan seguro de que es la suya? Ahí están unas fotos que tomé. Déjame mostrártelas para que lo creas. Permíteme. Es su cámara. Debemos entregársela. Tal vez vio a alguien tomando esas fotos. Oigan, niños. No estoy aquí para perder el tiempo. Es mía. Dámela y me voy. ¿Y qué si no lo hacemos, señor? Mira, es un robo lo que estás haciendo. Espero que entiendas las consecuencias que tiene eso. Sí, ¿y? Pues ya es suficiente. No les voy a decir nada por ser niños. Pero no me prueben. Es más que obvio. Él tiene miedo. Ya es suficiente. ¿Suficiente? ¿A qué se refiere? Mira, niño. Oye, oye, oye. Páseme, amigo. ¿Sí, bueno? ¿Qué? Ahora mismo voy. Somos las víctimas. Encontramos la cámara y él nos golpeó. Así es. Somos totalmente inocentes. El señor nos atacó de la nada. No es cierto. 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 Puedo hacerlo. Su cámara. Y su declaración, por favor. Señora Jazz, ¿va a interponer una demanda? Claro que sí. Bien, entonces puede irse. Gracias. Ya saben sus familiares y vendrán pronto por ellos. Por favor, dígale a sus padres que deberían educarlos adecuadamente. ¿Qué hicieron? Vance hoy tú. Puede haber una investigación judicial contra ellos. El afectado quiere poner una demanda. Por favor, oficial. Son niños, ¿no ve? No sea tan duro. Pero actuaron como adultos. Somos inocentes de verdad. ¿Estábamos a punto de darle su cámara? Y él dijo que la robamos. Y solo nos atacó. Sí, eso es verdad. ¿Por qué no dices nada, Sem? Pues, hermana... Como quieras. Hablaremos en casa. Esto es muy serio, Oiku. Ellos podrían ser castigados si este hombre no retira la demanda. Oficial, hablaré con él y trataré de lograr que desista. No puede ser tan malo. Eso no es lo que parece. Puedo intentarlo. Si me proporciona sus datos. No puedo hacer eso y lo sabe bien. Puede buscar otra solución. Sí puede. Sí. Yo no vi nada. Van a ver lo que haré. Se los haré pagar. Ustedes no tienen vergüenza alguna. y ya dejen de mirarme. Solo tiene que revisar su declaración y puede irse. Sem, ¿cómo es que puedes actuar de esta manera? Yo no fui. Le dije a Dohan que le regresara a la cámara, pero no quiso escucharme. ¿Por qué no dijiste todo eso en la estación de policía? Ya está hecho, hermana. Ya no puedo regresar el tiempo. ¿Y qué si te castigan, Sem? ¿Acaso eso te va a gustar? Eso es realmente posible. El fútbol se me acabaría. Así será. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué fue lo que te sucedió en la cara? ¿Estás bien? Me metí en una pelea callejera. ¿En el vecindario? ¿Esos niños vándalos te golpearon? Por favor, no me digas que te peleaste con ellos. Eran hombres. No niños, de verdad, eran grandes. ¿De verdad? ¿Y quiénes son o qué? No importa. Creo que ellos aprendieron su lección. ¿Te peleaste a golpes? ¿Eso se nota? ¿Que si se nota, estás diciendo? Bien hecho. Nunca creí que fueras capaz de hacerlo. En verdad, nunca lo creería al verte tan educado. Espera, Ilker. Fue una pelea real. Se enfrentó a varios hombres muy grandes. No me hicieron nada a mí. Ellos quedaron peor. ¿Hola? Buenos días. No quería molestarlo, pero usted no es. ¿Quién es? Soy la hermana de uno de los chicos con los que usted peleó ayer. ¿Podríamos platicarlo frente a frente? Claro que no. Por favor, deje de molestarme. ¿Qué pasa? No, nada importante. ¿Ya viste? Ah, sí, claro. Es una tontería. Desgraciado. ¡Qué idiota! ¡Oh, Zemmour! ¡Oh, Zemmour! Entiendo su enojo, pero de verdad es muy importante que lo vea. ¿Podría regalarme cinco minutos? ¿No quiere? ¿No quiere? ¡Idiota, arrogante y estúpido! Está bien. Allá sí, ¿podrías revisar desde aquí? ¡Arrogante, desgraciado! ¡Oh, Zemmour! ¡Ay, pequeña! ¿Quién te hace enojar de esa forma? Nadie. Nadie importante. ¿Qué haces aquí? Estamos... Ah, déjame presentarte a mi socio, Ayaz. ¿Tu socio, Mete? Te presento a Uyku. Crecimos juntos. Era mi vecina. Ya nos conocemos. ¿En verdad? Tuvimos una crisis telefónica. ¿Y cómo es eso? Me parece que comete un error, señor. Pues yo nunca antes lo había visto. Ya vamos a empezar. Oye, Uyku no es como las chicas que conoces. Ella no secretan fácilmente estas tácticas. Señor, ¿me permite un momento? Perdón. Estás enferma, ¿sabes? No seas grosero, por favor. Es que lo digo en serio. Debes tener un problema mental. ¿Por qué cada vez que nos vemos actúas tan extraña como si no nos conociéramos? ¿Por qué es tan importante para ti que te conozca? ¿De verdad van a quitar este campo? Los niños pasan mucho de su tiempo libre aquí. Uyku, lo sé. Y de verdad me preocupa eso. Ya estoy buscando una alternativa para no tener que hacer eso. ¿Y qué es lo que va a pasar con la casa de la anciana? Aunque no lo creas, he estado tratando de encontrar una solución para la casa de esa señora desde el día en que hablamos. Alguna solución voy a encontrar. ¿Eso es verdad? Ah, sí recuerdas nuestra plática. ¿Sólo dijiste eso para hacerme hablar? ¿No te interesa esa casa? Exactamente. ¿Crees que eres demasiado listo, verdad? Soy más listo que tú, parece. Ah, ¿pueden decirme por qué pelean tan apasionadamente? ¿Fueron pareja en algún momento? De ninguna forma. Ah, ¿no te interesa? Nunca. Eso creo. Estas pinturas europeas también son miniaturas basadas en pinturas muy famosas del siglo VIII y IX. Se puede apreciar que el relieve parece adelantado a su época. Sin embargo, era común en este tipo de... Perdón por molestarlo, pero por favor, deme cinco minutos para hablar. La luz se ve reflejada en la base por distintos claroscuros característicos de la época. Señor, yo se lo ruego. Es el futuro de un niño. Qué desvergonzada. Qué mal educado. Ni siquiera me contestó. Uy, pero de mí no se va a deshacer. Estos impactos representan las características armísticas del siglo. Bien, Erdame, revisa las fotos y te puedes ir después de eso. ¿Está bien? De acuerdo, está bien. ¿Señor Mete? Hola, yo soy Sem, el hermano de Oiku. Ah, Sem, te has vuelto un hombre. ¿Sigues jugando fútbol? Sí, sigo jugando. Bien. ¿Te hiciste esto jugando? No, me involucré en una pelea. ¿En una pelea? Sí, si este hombre no retira la demanda, nos dijeron que podríamos ser castigados y entonces mi vida estará arruinada por una cámara fotográfica. ¿Una cámara fotográfica? Ay, 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 ay. Pues sí, seguiré hablando y molestando hasta que usted acepte verme. Esto es acoso, obviamente. ¿Quiere que ponga otra demanda en su contra? Por favor, estamos hablando del futuro de un niño. Si lo castigan, su vida va a cambiar. Yo se lo suplico. ¿Usted no fue joven nunca? Sí lo fui, pero no pasé mi juventud robándole a la gente. No tuve oportunidad de ser un idiota porque desde mi infancia me han enseñado a trabajar todos los días muy duro. Por favor, estoy aquí frente a su departamento. ¿Mi departamento? ¿Cómo obtuvo mi dirección? Mire, lo voy a esperar en este lugar. No me importa la hora que sea. Prometo que voy a estar aquí esperándolo. No es posible. Cuando dijo cámara fotográfica, no lo podía creer. ¿Y de qué se ríen? Díganme, ¿qué pasa? Estuviste involucrado en una gran pelea, ¿verdad? Se dice en el vecindario que eres un gran guerrero de alguna cultura antigua. Eran como 15 niños. Bueno, tal vez 10. Hermano, créeme que sabemos cuántos eran. ¿Sabes quiénes eran esos hombres? Los hermanos de Iku y Seima, ¿en serio? No es cierto. ¿Por qué mentiría? ¿Qué no te ha llamado Iku para hacer que no demandes? Estaba hablando con ella. ¿Estás seguro, Seb? Sí, estoy seguro. Ese hombre es su socio. ¿Y por qué se sigue cruzando en mi camino este hombre horrible? Debí haberlo sabido por sus respuestas arrogantes, tan arrogantes. No, no puedo. No puedo llamarlo de nuevo. Pero tengo que hablarle. Espero que no sepa que soy yo. Es que no puede ser. No puedo creerlo otra vez este tipo. Pero tengo que hablarle. No, no lo haré. No le llamaré nunca más. Ya decidí hablar contigo. ¿Por qué lo decidió? Claro, claro, sabe que soy yo. Pero, ¿cómo no ibas a verlo? Con una condición. Una condición. ¿Cuál condición? Debes usar el vestido con lunares. ¡Lo sabe! ¡Sabe que soy yo! ¡Maldita sea! ¡Lo sabe! Ve a mi oficina mañana en la tarde. ¡No! Buenas tardes. ¿Estás ocupado? Adelante. Pero, ¿por qué no te presentas primero? Ahora es tu turno de negar que me conoces. ¿No es verdad? Ahora es mi turno. Está bien. Mira. Por favor. Vamos a empezar de nuevo. Siento mucho todo lo que ha pasado y no volverá a suceder. Hagamos borrón y cuenta nueva. ¿Cómo crees que puedo confiar en ti? Quedamos en que usarías el vestido con lunares. Pero no lo hiciste. Ah, ¿es en serio? Así es. No hablaré contigo hasta que cumplas lo que dijimos y traigas el vestido. Así que hemos terminado por hoy. No, no, estoy feliz. Vas a retirar la demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa? ¿Té? ¿Café? ¿Qué te ofrezco? No, no quiero nada. Bien, entonces tengo algo que hacer. Luego podemos hablar. Está bien, como usted decida. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡No!! ¡No! 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 ¡Puedo llamarlo! Pero tengo que hablarle. Espero que no sepa que soy yo. ¡No puede ser! No le volveré a llamar sin importar lo que pase. Pero tengo que hablarle. No, no lo haré. No le llamaré nunca más. Sonsuz aşkla giruk geçer. Sevda dedikleri kısacıktır. Ömrü bilen bilir. Adı Kiraz Meqsimi. ¿Es tu socio? Te presento a Uyku. Crecimos juntos. Era mi vecina. Sí, ya nos conocemos. ¿En verdad? Creo que me confunde con alguien más, señor. Yo no lo recuerdo, ¿en verdad? Ahora recuerdo que tengo una junta urgente. Nos vemos después. ¿Pero dónde vas? Me dijiste que hablaríamos. ¿Qué sucede? ¿Por qué te enojas? Oye, te estoy hablando. No seas grosero. No me dejes aquí hablando sola. Te voy a preguntar algo. ¿Sí? ¿Estás enamorada de Mete? ¿Qué? Y él no lo sabe, ¿no es cierto? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.